Bueno, vamos a continuar con este episodio que nos sorprendió a todos y fuimos noticias a nivel nacional. Estamos hablando de esta batalla campal por parte de alumnos del Instituto Privado Tucumán y de la Escuela Técnica Nº 1. Ambos colegios quedan, ambas instituciones mejor dicho, quedan en Crisóstomo, uno al 600, otra al 700. Bueno, ya todos vimos las imágenes y nos espantamos de la violencia que manejaron estos chicos en pleno microcentro, en plena Crisóstomo Álvarez, en donde pasan muchos colectivos. Los que frecuentan la zona saben que es así, es muy transitada por milagro de Dios. No pasó a mayores, tanto por los golpes que se propiciaron ambos grupos y como también que haya habido algún accidente de tránsito. Claro, tremendo. Bueno, esto arrancó, pero dicen que no arrancó ayer, que esto ya viene. Hay cadenas, grupo de WhatsApp, que la policía seguramente ya va a tratar de identificar a los chicos porque si hacemos un déjà vu, ocurrió el año pasado con las amenazas de las bombas. Hoy nuevamente volvemos con este tema, pero con agresión. No tanto de mujeres como de adolescentes, tanto de niñas también, porque yo les llamo niñas, adolescentes a los jóvenes. Chicos y chicas, sí, hacemos la comparación, porque ya la vamos a escuchar a la Ministra de Educación, cuál es su descaro con respecto a esto y qué sanciones, si es que le van a dar algún tipo de sanciones a estos chicos que estuvieron peleando ayer, pero uno lo compara con la situación de las amenazas de bomba que al principio era, no, vamos a hablar con los chicos, vamos a hacer reuniones, talleres, para educar, y siguió escalando, escalando hasta que llegó un momento que era insostenible, intervino la justicia, empezó con las detenciones y las imputaciones, y ahí se calmó. Incluso algunos colegios que decidieron, me acuerdo del colegio Tulio o el colegio Lorenzo Maza, uno de los dos era que lo sentaron a los chicos, la parte directiva de la institución, y les dijo, hay una amenaza de bomba por parte de algún alumno y se suspende la semana. Claro, bueno, acá estamos viendo, mientras vos estás hablando y dando tu relato, y lo vamos a sumar a gusto también a esta charla, y ustedes también que están del otro lado, los que son nuestros televidentes, esto ocurrió hace instantes, cerca del mediodía, nueva pelea entre estudiantes secundarios en Barrio Norte. A ver, se ve muy clarito que son de colegios, esto siempre existió, ¿no? A ver, Augusto se recibió del gimnasium. Sí, 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 y el gimnasium tiene una vinculación muy fuerte en referencia a estos casos, y a ver, uno dice el gimnasium porque es el colegio en el cual iniciaba, participaba, y tenía sus actividades escolares Matías Albornoz Pichinetti. Y yo me quiero quedar en esto, porque lo tuve muy presente, la verdad que cuando ayer vimos estos videos, uno inmediatamente se traslada a ese episodio y dice, esto no es joda, ¿no? No es algo que podemos tratarlo con cierta liviandad o dejarlo pasar así como si nada, porque en el año 2017, en Tucumán y en pleno centro de Tucumán, en mayo del 2017, un joven de 17 años, por meterse a separar una pelea, recibió una apuñalada letal y murió por una pelea entre también, no sé si instituciones, o bueno, al fin y al cabo son alumnos de diferentes instituciones, en donde participaron menores de edad y se hablaba incluso por ese entonces de que el asesino tenía 15 años, 15 años en el año 2017. Entonces, ahí estamos viendo la foto, ahí estamos viendo la foto de Matías Albornoz Pichinetti, quien fue alumno del colegio gimnasium, y que, mirá, murió un 19 de mayo, justamente en mayo del año 2017, y uno lo tiene muy presente porque entiende que son hechos o episodios similares a los que estamos viendo ahora. Sí, sí. Y también si nos vamos a trasladar al caso a nivel nacional del joven que murió en Villa Gesell, de Fernando Baez. Fernando Baez Sosa. Alvarito, te escuchamos. Sí. No, 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 estaba contando de Fernando Baez Sosa. Bueno, hacíamos la comparación con el tema de las amenazas de bomba por este ejemplo de que en un principio se trató de ir por lo más leve, siguió escalando, escalando, hasta que tuvo que intervenir en la justicia. Nosotros hoy estuvimos hablando con la ministra de Educación, la profesora Susana Montalvo, se refirió a este episodio, cuenta, según la información que maneja la ministra, desde cuándo habría comenzado esta enemistad de los alumnos de estos dos colegios. Claro, y hay denuncias previas de papás. Hay una denuncia puntual de la madre de uno de los alumnos que ayer habría participado de la pelea porque el día anterior lo habían golpeado, días atrás lo habían golpeado en la esquina de Crisóstomo y Chacabuco, que tuvo que intervenir, según lo que comentó esta madre, tuvo que intervenir Gendarmería. Ella realizó la denuncia, avisó a los directivos del Instituto Privado Tucumán para alertarlos de lo que estaba pasando porque lo seguían hostigando tanto a su hijo como al grupo, a los amigos de él. Bueno, según la madre, los directivos no tomaron cartas en el asunto y terminó en esta trifulca, en esta batalla campal a media cuadra del Instituto Privado Tucumán el día de ayer. La escuchamos, si te parece, la ministra de Educación que cuenta la información que tiene y si va a haber o no sanciones. Bueno, ya viene actuando desde ayer. Ayer, en primeras horas de... al mediodía, primeras horas de la tarde, ya estuvo allí el supervisor. Vino un grupito pequeño de padres de algunos de los chicos que participaron. Los atendimos en la Secretaría de Educación. El supervisor se reunió con la directora del Instituto Privado Tucumán y de la escuela técnica. Así que, bueno, venimos trabajando y esta mañana también en ambas escuelas fuimos. Tanto el director de técnicas, el director de media y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en forma conjunta estamos actuando, educación y seguridad, para analizar qué es lo que está ocurriendo, por qué los jóvenes están actuando de esa manera. Y queremos escucharlos, saber qué desean, qué les ocurre, y darles espacios de participación dentro de la escuela para evitar que esa energía que tiene el joven no se vuelque de manera agresiva, sino que se vuelque en participación ciudadana, en deporte, en cultura. Creo que hay que canalizar las energías. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, tanto la escuela como la familia, tenemos la responsabilidad de la formación de los futuros ciudadanos que van a gestionar y guiar nuestra provincia. Le aclaro, desde el jueves pasado, los chicos vienen, porque las dos escuelas están a una cuadra de distancia, entonces los varones especialmente se encontraban para medir fuerzas, no te dejo pasar, empiezan los insultos, esto de medir fuerzas, ¿no? Y bueno, hasta que ayer se desencadenó, creo que hay una cierta violencia en la sociedad, estamos viviendo momentos difíciles, entonces es nuestra responsabilidad de adultos, desde la educación, desde la familia, desde los distintos sectores de la sociedad, atender esto, que es lo que los chicos nos están reclamando, y escucharlo y darles cauce, no este cauce. ¿Se prevén sanciones, ministra, más seguridad en la zona? Sí, hay seguridad, hay seguridad, ustedes han visto en los videos la policía, ayer en dos momentos el ministro de seguridad estaba haciendo cuestiones en Buenos Aires, en dos oportunidades, y esta misma mañana se comunicó y tiene su gente en las escuelas, así que... ¿Y sanciones para los alumnos? Vamos a llamar, vamos a llamar a algunos que han sido los motivadores, los cabecillas, como decimos, tanto a ellos como a los padres. ¿Y qué sanciones pueden haber? ¿Qué tipo de sanciones pueden haber en este caso? Siempre reparadoras, organizar encuentros con los compañeros, siempre tiene que ser, hacer cosas totalmente al revés de lo que ellos canalizan. ¿Qué sorprende la declaración de la ministra? Van a llamar a hacer talleres. Yo, mi, mi opinión, sacarlos del establecimiento, o reubicarlos. Sí, con tareas sociales, obviamente. Sí, sirve, puede llegar a servir, yo no soy especialista en el tema, puede llegar a servir el tema de los talleres, y chalas y demás, pero recordemos que esto viene de la casa. Sí, pero tampoco, Alvarito, a ver, vamos a sumar a Augusto nuevamente, tampoco vamos a culpar a los papás. Tampoco, yo soy mamá, tengo una hija adolescente, Augusto tiene sus hermanos, Adrián, vos tenés tus sobrinos. A ver, todos dicen, la culpa viene desde casa. Sí, está bien, pero ¿cómo hacemos algunos papás? Y hoy lo charlaba con una amiga, y me decía, ¿cómo hago yo si no puedo manejar a mi hijo? Yo pongo todo para manejar. Y también hay que destacar algo, Alvarito, respecto a esto, que me parece que hay que tener en cuenta, porque cuando hablamos muchas veces y ponemos solamente el foco en el hogar o en los padres, también lo llevamos a una individualización que no es el caso porque en estos episodios se actúa en masa, no es que es un solo alumno, no es que es una pelea, no es como se decía antes, el mano a mano, no, acá los chicos están actuando y obrando en masas, en grupo, muchas veces son compañeros, son amigos, la diferencia tal vez es simplemente el colegio o el establecimiento o el curso tal vez, pero no dejan de ser grupales. Y rivalidad de distintos colegios. Tampoco nos podemos quedar solamente en el hogar porque todos los hogares son distintos y al fin y al cabo, lo que está sucediendo es lo mismo. Por eso digo, solamente no nos podemos quedar con que es el hogar o solamente los padres. Me parece que sí es importante un trabajo de concientización a nivel provincial y por ahí incluso, se me viene a la memoria, que la muerte de Matías Salbornoz Pichinetti desembocó en, de alguna manera, que hizo su grupo de amigos. Y su grupo de amigos fundó, creó, el proyecto MAP. Un proyecto que trabaja justamente para concientizar sobre lo que ha sucedido, pero lo hacen actualmente como un festival, hasta te diría cultural. Fue la forma también de encontrarle la vuelta, ¿no? A lo que ha sido un episodio estrictamente de violencia, de sangre, fue hacer algo que vaya totalmente en contra a la violencia. Y ese fue un mensaje importante que me parece que tendríamos que reflejar también todos los medios de comunicación. Y esto viene de años. En mi escuela, en el interior, en el campo, también había. Ahora se visibiliza. Ahora, a través de las redes sociales y de filmar, se dan a conocer estos casos. Pero el bullying, mucho más. El tema de la violencia siempre existió. Así es. Está perfecto lo que dice la ministra, pero yo también opino, como vos, Laura, que tiene que haber alguna sanción. Sí. Algo que sea ejemplificadora. Sí, sí. O si no esto va a seguir. Y lamentablemente van a terminar pagando los papás alguna multa económica o algo porque son menores. Esto fue de lo que relata la ministra y de lo que estaba hablando desde el episodio de ayer. Hoy al mediodía en menos de 24 horas nuevamente en Barrio Norte. Otra pelea. Y sabes que hay un WhatsApp. No sé si lo podemos poner con nuestro director ahí. Hay un grupo de WhatsApp que ya comenzó a viralizarse. Bueno, vamos por la... ¿Es que se puede replicar? La pregunta es ¿hay que estar atentos a que mañana se pueda dar otro conflicto de esta índole? Bueno, Alvarito, no sé si nos tomó. ¿Podemos poner la imagen de la línea esa de WhatsApp que están armando grupitos? este par de... No sé, es como llamarle a los chicos porque no lo vamos a meter a todos en la misma bolsa. Son muchos miembros, dos mil más o menos. ¿Cómo? Dos mil miembros aproximadamente. Dos mil miembros. Ahí está, mira, lo tenemos ahí en pantalla. Y dice lo siguiente, vamos a... A ver... Ahora dicen que van a pelear en la Urquiza. Sí. Dicen que los policías agarraron. Perdón que interrumpa, fue escenario de muchas peleas. Claro, claro que sí. Bueno, acá lo que... A ver, Álvaro, lo que hay que dejar en claro acá a modo de información es que empieza a generarse algo organizado, que es lo preocupante. Porque si hay un grupo de WhatsApp y si hay dos mil participantes, esto pasa a ser muy peligroso porque estamos hablando de una organización, de tener información sobre lo que está pasando y de que esto mañana pueda ser motivo justamente de otro foco violento. Así es. Yo sé el número porque incluso los que participan de ese chat festejan que llegaron a los dos mil. que llegaron a los dos mil.